Inventario 18B EMB 2877 es una camioneta Chevrolet Tracker modelo 2000 color plata, posible daño en la parte baja. En la parte delantera le hace falta la parrilla, ligeros rayones en el cofre, una fascia, cuenta con los faros. Su motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su motor, se alcanza a ver fuera de su posición, las aspas del ventilador están rozando con radiador y la tolva. Alcanzamos a ver el soporte del lado izquierdo, está dañado. Cuenta con aceite de motor. pasamos a ver la parte baja presenta fugas de aceite alcanzamos a ver que también el soporte de la transmisión está suelto pequeñas abolladuras en la salpicadera zorrines, placasero, llantas desgastadas, parabrisas, no se alcanza a ver dañado su espejo está roto pequeñas abolladuras en las puertas pasamos al interior vestiduras sucias es automática no cuenta con estéreo interior sucio cuenta con su parrilla en la cajuela interior sucio varios rayones y abolladuras en el costado calavera estrellada cuenta con llanta de refacción su costado derecho abollado igual que su puerta trasera llantas desgastadas el espejo completo ligeros rayones salpicadera y pado y Gracias por ver el video.